Bien, pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí a los medios locales de comunicación. Es un placer que nos acompañéis una vez más para la presentación de la programación de verano por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada en cuanto al ámbito cultural se refiere. Deciros que, digo una vez más porque es la segunda vez que venimos a presentar en una situación complicada, compleja de pandemia, la programación de verano. En un primer momento ya vinimos al espacio de La Pollina para explicaros en qué iba a consistir una programación condicionada por la pandemia y hoy, en el 2021, queremos también deciros que en el verano de este año vamos a tener una programación muy potente para la ciudad que va a desgranar posteriormente la teniente de alcalde de Ciudad Viva, Mónica Sebastián, y en la que también tendremos oportunidad, me acompañan artistas locales que van a tener la oportunidad de participar de esta programación tan interesante para el municipio. Pero sí que me vais a permitir que os haga un breve esquema de lo que va a suponer esta programación que venimos a presentar. Es una programación condicionada, evidentemente, por la pandemia. En una pandemia que estamos, y quiero transmitir desde aquí un mensaje de ánimo, estamos en la recta final. Yo estoy convencido de que más pronto que tarde lo superaremos, pero que evidentemente para nosotros la cultura es un instrumento fundamental para enriquecer nuestro municipio y no podíamos dejar pasar, no podíamos obviar que necesitamos apostar en un momento como este, lo hicimos el año pasado, en un momento peor, apostar por la cultura. En ese sentido, hemos hecho una presentación, vamos a hacer una presentación de una programación muy intensa. Vamos a sacar del orden de 21.000 localidades gratuitas y de distintos aspectos culturales para toda la ciudad y que tienen como característica fundamental respetar las medidas de seguridad. Estamos todavía en una situación complicada y evidentemente tenemos la experiencia del año pasado, con lo cual iremos a espacios aforados, a espacios donde se cumplen los requisitos de seguridad y sobre todo con un amplio abanico de actividades culturales que irán como objetivo fundamental a todo el espectro de posibles personas que vayan a consumir estos productos culturales, desde los niños a las familias, a los más mayores. Los hemos tenido contemplados, teniendo aspectos culturales como puede ser la música, como puede ser el teatro, como puede ser incluso el circo, que vamos a tener también un gran festival de circo en Fuenlabrada. Y luego no quiero dejar pasar por alto un aspecto que me parece muy importante de esta programación y creo que es una programación muy pensada en los vecinos y en las vecinas, muy pensada en que puedan disfrutar de las actividades culturales, pero también muy pensada en nuestros artistas. Hoy lo presentamos rodeado de una representación de ellos, me acompaña Pepe Rero o Pura o Irene o compañeros, Daniel, compañeros que pertenecen al ámbito cultural de Fuenlabrada, por cierto, un ámbito cultural de primer nivel, de primer orden y quiero desde aquí resaltar que también hemos hecho la programación pensando en vosotros. Me parece que es honesto reconocerlo, creo que en un momento muy complicado para la industria cultural, nosotros tenemos que apostar no solamente por la cultura, que va a haber actividades de primer orden, sino también por nuestros artistas locales, de manera que vamos a poder disfrutar de espectáculos vinculados también a personas que desarrollan arte, que hacen arte en nuestra ciudad y que también cuando vuelva a la normalidad pues llevarán la bandera de Fuenlabrada al resto del país, incluso al resto del mundo. Con lo cual quiero agradeceros, nos acompañáis hoy una representación, quiero agradeceros pues todo el trabajo que vais a desarrollar, los espectáculos que vais a desarrollar en el municipio y quiero agradeceros también que vayáis con el sello fuenlabreño por la vida. Yo creo que es muy importante y para mí como alcalde pues muy satisfactorio el poder compartir con vosotros estos momentos y el poder compartir los espectáculos que vais a desarrollar en nuestro municipio. Y una vez que he hablado de la programación cultural me parece que también es muy importante y también quería hacer una breve reseña que luego desgranará más, como decía la teniente de alcalde Mónica Sebastián, en cuanto a que hemos sacado un aspecto que me parece que es fundamental, que es un programa para impulsar la presencia de los músicos y artistas en la calle. Yo creo que es un aspecto que probablemente hay muchas ciudades que tenían abandonado y nosotros lo que hemos hecho es que vamos a apostar para que la cultura invada las calles, que nos parece que es, vuelvo a repetir, que un instrumento de enriquecimiento de la ciudadanía, de una ciudad de trabajadores y trabajadoras y que esa cultura pueda inundar las calles y para eso hemos hecho un trabajo laborioso porque tiene que convivir esa cultura en la calle con la, valga la redundancia, con la convivencia social, de manera que hemos tenido que tocar esa ordenanza de convivencia ciudadana para que sea compatible, que músicos y artistas puedan desarrollar su talento en las calles de Fuenlabrada, definiendo espacios donde podrán hacerlo, definiendo actividades que van a ser también supervisadas de alguna manera para ver la calidad, indudablemente, de la que van a poder disfrutar nuestros vecinos y vecinas. Y en definitiva, y por concluir, creo que con esta presentación de programación rodeado de estos maravillosos artistas en sus distintos ámbitos, con esta ordenanza o con esta apuesta por la cultura en la calle, pues creo que volvemos a, no voy a decir que volvemos a estar, porque yo creo que nunca nos hemos bajado, pero volvemos a reiterar nuestra apuesta por la cultura, volvemos a reiterar que queremos que Fuenlabrada sea un referente cultural, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional. Creo que lo hemos venido haciendo así durante muchos años y lo hemos hecho en las maduras y ahora hay que hacerlo en las duras, hay que demostrarlo cuando viene peor dado para los artistas y más complicado para la ciudadanía. Así que Fuenlabrada se vuelve a convertir en un referente cultural y yo estoy muy agradecido, vuelvo a repetir, no solamente el equipo que ha diseñado esta programación, del equipo, de mi equipo del Ayuntamiento, del equipo que lidera Mónica Sebastián, sino también de los artistas y de los compañeros fuenlabriños y fuenlabriñas que tenéis a bien acompañarnos. Así que muchísimas gracias y ahora Mónica yo creo que nos va a intensificar el desgranar, el hecho de desgranar esta programación tan importante. Gracias Javier, buenos días a todos y a todas y bueno, recalcando y haciendo incidencia en lo que comentaba Javi y en el apoyo que siempre y es característico de todas nuestras líneas estratégicas en cuanto a la promoción cultural, es el apoyo y al talento local. Como decía el alcalde, hoy nos acompaña Pepe Herrero e Ipura, Irene y Pedro de Producciones Chisgaravís y que además tienen la compañía de Circo Chicario, Dani y Alberto de Seven Flor y de Retales que no solo están aquí apoyándonos y mostrándonos también su agradecimiento y el orgullo que me comentaban antes de poder participar en la programación de su ciudad, sino bueno, en representación de todos los artistas y todas las bandas locales que luego dentro de un ratito desgranaré, van a participar en la programación cultural de este verano. Pero antes de centrarme en eso, en desgranar cuáles son las actividades o los eventos de los que todos nuestros vecinos y vecinas van a poder disfrutar, voy a darle la palabra a Pepe Herrero que bueno, va a intervenir un poco en representación pues eso de todas las bandas y artistas locales de nuestra ciudad. Pepe, cuando quieras. Para mí, acaba de decir Mónica una palabra que es clave, que es orgullo. O sea, es un tremendísimo, grandísimo orgullo el ser fuelabreño. O sea, las políticas que ha desarrollado esta ciudad, especialmente en estos tiempos de pandemia, como comentaba Seraturas, pero desde siempre, ahora que tengo 43 años, cuando yo era adolescente, desde los años 90, fue la hora ha sido muy diferente, se ha desmarcado siempre. No he conocido una localidad que haya tenido la suerte que hemos tenido los fuelabreños a la hora de promover la cultura, el arte, la música, yo concretamente soy músico, y este tipo de iniciativas traen resultados. Y yo creo que Fuelabrada quizás sea una ciudad referente, nacional, a la hora de surgir músicos profesionales. Hay muchísimos músicos que hemos tenido la oportunidad de hacer una carrera profesional. Yo me atrevo a decir que si no hubiera nacido en Fuelabrada, tal vez no hubiera conseguido todo lo que he conseguido. No he hablado de mí, no quiero tampoco hacer mucha promoción de mí, pero soy una persona que he tenido la suerte de hacer una carrera internacional y he actuado en América, en Europa, en muchos países, he dirigido orquestas por un montón de países, he trabajado en rock, en clásico, en pop, en cine, y si no hubiera nacido en Fuelabrada, quizás ese ambiente que había de musical, en Fuelabrada siempre ha habido una cantidad de grupos increíbles. Hemos tenido 100, 200 grupos a la vez, y gracias a los locales, gracias a los conciertos. Este tipo de iniciativas es que tiene un resultado increíble, a corto plazo y a largo plazo. Por eso es hoy tener la oportunidad de sentarme al lado de Javier y de Mónica, que están haciendo un trabajo increíble, maravilloso, y está bien que lo diga a una persona que no tiene nada que ver con política, que soy un usuario y, vamos, por eso, súper agradecido, y especialmente estos años de pandemia, en el año pasado, todo el mundo, hemos sufrido muchísimo, por ahí colectivos especialmente afectados como el nuestro, y en todo momento hasta Mónica en persona me llamó personalmente, Pepe, ¿qué tal estás? Y sé que lo hizo con muchos amigos. O sea, es un grandísimo orgullo y estoy muy agradecido y también me siento muy orgulloso de poder representar a los cientos, o diría miles, de músicos. Y estoy hablando solo de música, porque en otras disciplinas del arte, Fuelabrada también es un sitio muy especial y ha surgido iniciativas increíbles en otros estilos de música como el rap, el rock, hay incluso grafiteros en Fuelabrada conocidos a nivel internacional y otra serie de disciplinas artísticas. Por eso, reiterarme en el agradecimiento y me atrevo a decir estas palabras en nombre de todos los músicos de Fuelabrada, porque es algo que hemos sentido todos y de lo que hemos disfrutado todos y, por último, reiterarme en la supersinceridad de estas palabras, que me salen del corazón. Te voy a preparar para decir unas palabras. No me tengo que preparar nada. Me sale solo porque lo siento. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Gracias por estos dos años y por siempre. Gracias a ti, Pepe. Para nosotros, como gestores de la ciudad y en concreto de la política cultural, es un orgullo y siempre al final presumimos del talento local y de poder contar, evidentemente, con tantos artistas, con tantas bandas locales y yo sé que, porque lo he comentado con compañeros y compañeras de otros municipios, que les damos un poquito de envidia de la sana por disponer de tanto talento local. Entonces, como decía, importante la presencia de los artistas locales en nuestra programación para potenciar, como siempre, el talento local. Más de 100 eventos se van a desarrollar a lo largo de los meses de junio, julio y agosto en diferentes emplazamientos, emplazamientos que van a contar con todas las medidas de seguridad. Uno de ellos será esta instalación, la instalación de La Pongina. Además, el Colegio San Esteban, el Giner de los Ríos, Juan de la Cierva, León Felipe y Fregacedos. Como veis, lo que pretendemos es que la cultura llegue a todos los rincones de la ciudad. Además del talento local y de los artistas locales, vamos a contar también, vamos a traer talento a nuestra ciudad para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutarlo. Vamos a contar con artistas de primer nivel, como el Canta Juegos, el Langui, Nuria Fergo, Ariel Roth, Kiko Veneno, Miss Raisas. Hace un año, decía Javier, que os presentábamos la programación y os presentábamos la revista de Ciudad Viva. Un año después, he de decir con muchísima satisfacción que presentamos el número 6 de esta edición, que llegará en las próximas semanas a los buzones de todos los vecinos y de todas las vecinas, y que hemos generado en torno, desde el año pasado, a 700 eventos de ocio y cultura que hemos ofrecido a toda la ciudadanía. Quiero agradecer, como hacía también el alcalde, a todo el equipo humano de todas las concejalías que participan en esta programación y que llevan un año trabajando muy duro para poder ofrecer, como os digo, más de 700 eventos de ocio y cultura. ¿Qué va a ocurrir este verano en Fuenlabrada? ¿Qué vais a encontrar en la revista? Una programación para todos los públicos y muy variada. Aquí, y ya se inauguró el domingo pasado, en esta instalación se va a desarrollar el programa que hemos denominado los veranos de la pollina. Va a haber dos ediciones. Una edición familiar que se celebrará todos los domingos, se desarrollará todos los domingos a las 12 de la mañana, aquí en la pradera, en la sombrita, donde los más pequeños y las familias podrán disfrutar de títeres, de magia, de circo y, por supuesto, estará Fuenli y su pandilla. Desarrollaremos también una edición noche, en torno a las 10 de la noche, donde habrá comedia, conciertos, ahí vendrá Kiko Veneno, Mirraiza, Lulu, que es un artista también local. El próximo fin de semana se va a desarrollar un interesante festival urbano, que, bueno, como cabeza de cartel contamos con Sara Socas, y se van a desarrollar también aquí tres ediciones del Made in Fuenla, donde van a participar las siguientes bandas locales. A Cara o Cruz, Corazón de Tiza, Arde la Calle, La Negra Flor, Retales y Atiro, The Seven Floor y Mr. Cobol. Llevo la chuleta para que no se me olvide nada, porque si no es un poco complicado. Hoy vamos a inaugurar también una iniciativa que tenemos, no sé, la que hemos puesto mucha ilusión y que hacemos o focalizamos para los más jóvenes. Hemos llamado Las Noches del CEAR, en el Centro de Arte, que está ubicado en el Tomás y Valiente, este viernes, el viernes 11, viernes 18 y el próximo viernes 25 también vamos a fusionar la música urbana con el arte y de 8 de la tarde a 10 de la noche los más jóvenes y, bueno, todos los vecinos y vecinas a los que les apetezca van a poder disfrutar de las obras, de las exposiciones que están en el CEAR acompañados de la música, de los DJs más reconocidos dentro de la música urbana, como son los DJs Álvaro Funkestein y Rocorrosanegra, Andrea Bautista y Vanessa Castillejo y el DJ Ocetac. Como digo, lo que pretendemos es fusionar la música y el arte y que los más jóvenes también conozcan este espacio y disfruten de él. En esta instalación también, en La Pollina, se va a celebrar, como ya anticipaba el alcalde, el primer festival de circo que vamos a celebrar en nuestra ciudad y que el Ayuntamiento de Fuenlagrada organiza de manera conjunta con producciones Chisgaravís, que como decía hoy nos acompañan aquí Irene y Pedro, será el 9, 10 y 11 de julio y nuestros vecinos y vecinas podrán disfrutar de diferentes espectáculos representados por diferentes compañías circenses, donde habrá trapecistas, acrobacias, malabares, humor. Yo creo que es una actividad muy interesante. Además, como el verano pasado fue un auténtico éxito, hemos mantenido dentro de la programación, tanto en junio como en julio como en agosto, actividades de cine de verano que se desarrollarán en La Pollina, en el Juan de la Cierva y en el León Felipe. Habrá títulos como El Rey León, Espías con disfraz, Padre no hay más que uno, Hotel Transilvania, entre otras películas que podrán ser visionadas y disfrutadas por toda la ciudadanía. Para el público familiar habrá espectáculos de magia. El día 26 de junio celebraremos la tradicional Gala de la Magia. Habrá circo, más circo, además del festival que ya hemos comentado, flamenco, musicales, una edición de rock en familia, descubriendo a The Rolling Stone, comedia, monólogos, bueno, un poco una gran batería, como veis, de actividades y de temáticas. Respecto de los conciertos, destacar los que ya he comentado y hemos comentado y además aparecen en la portada de la revista, de artistas de gran nivel, el Languiar, el rock, Kiko Veneno, Briafergo, el grupo Canta Juego, y además también hemos contado con dos artistas fuenlabreños, la fuenlabreña Patricia Aguilar, que celebrará, desarrollará un concierto en el que recorrerá la Edad de Oro del Pop Español. Lulu y Justa, como decía anteriormente, además también habrá conciertos tributo del Último de la Fila, Alejandro Sanz, Rafael, Héroes del Silencio. Copla y Revista, que es unas actividades que especialmente hemos programado para nuestros mayores, porque sabemos que estos estilos les encantan, pero bueno, que están abiertos a que toda la ciudadanía pueda disfrutarlos también. Se celebrará el 24 de julio y bueno, yo creo que poco más el detalle de todas las actividades lo podréis encontrar en la revista Ciudad Viva, que como decía, será buzoneada en las próximas semanas y bueno, hemos realizado con muchísimo cariño una programación para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan disfrutar este verano en Fuenlabrada. Y para finalizar, bueno, lo ha explicado perfectamente bien Javier, el programa de artistas y músicos de calle que lanzaremos la semana que viene para que todos los artistas y los músicos que actúan habitualmente en las calles puedan hacerlo a partir de la semana que viene en las calles de nuestra ciudad. Para hacerlo tendrán que acceder a la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde habrá un formulario donde realizarán una primera solicitud de inscripción en nuestro censo de artistas. Una comisión técnica evaluará el material que nos faciliten y una vez que estén inscritos en el censo irán solicitando actuaciones en días concretos en diferentes lugares que hemos establecido en la ciudad. Lo que pretendemos es que nuestras calles se llenen de arte, se llenen de música y que los artistas puedan desarrollar sus inquietudes artísticas y los vecinos y vecinas puedan disfrutar de ello. Poco más que comentar. Muy bien, pues a continuación estamos los que estamos aquí presentes antes de daros la palabra, si tenéis algún tipo de cuestión, decirte de Pepe. Yo creo que la suerte es de las Fuenlabreñas tener tanto talento. Yo creo que nosotros lo único que hacemos es facilitar, dar oportunidades. Yo creo que para nosotros es un placer tener talento y que pueda desarrollarse en el municipio, con lo cual encantados. Yo creo que con este tándem de la administración junto con el talento fuenlabreño vamos a hacer grandísimas cosas de aquí. Hemos hecho y vamos a hacer grandísimas cosas de aquí en adelante. Os decía que nos acompañan una representación de los artistas de la ciudad. Para mí los conozco a todos ellos y para mí es un placer estar rodeado de ellos. Yo estoy encantado, igual que Mónica, de contestaros aquellas preguntas que queráis, pero aquí están ellos también para contarnos aquello que le queráis preguntar y que estamos a vuestra disposición. Alcalde, en referencia al año pasado hemos visto que se ha amplificado bastante más. Incluso que el año pasado con artistas que vienen desde fuera también, aparte los de aquí. El presupuesto ha aumentado, me imagino. Bueno, pues en cuanto al presupuesto, vamos a ver, estamos en una situación complicada donde las medidas de seguridad condicionan toda la realización de actividades. Es decir, que nosotros lo que estamos es en una situación mejor en cuanto a la pandemia se refiere y lo que nos ha facilitado es hacer más actividades. Yo creo que el presupuesto evidentemente es importante, hemos incrementado el gasto, pero no porque antes hubiéramos reducido por no querer gastarlo, sino porque tenemos que dedicar menos al sistema de seguridad que antes nos tenía como más encorsetados y ahora tenemos más posibilidad de contratación de artistas. Pero en ese sentido nosotros tenemos unas partidas presupuestarias en la delegación de cultura y en Ciudad Viva muy importantes porque apostamos por la cultura. No hay otra forma de hacer política cultural si no es apostando por aquellas personas que se dedican a la industria, aquellas personas que decía antes Pepe, que han sido muy castigadas en el año pasado y que yo creo que ha habido administraciones que les han tenido bastante olvidados y nosotros hemos hecho el esfuerzo, porque no lo creemos, de cuidar no solamente a los nuestros, que es muy importante, sino también de intentar diversificar con artistas de fuera. Evidentemente hemos reforzado con más artistas de otros ámbitos que no son de fuera ahora, pero en definitiva lo que viene a completar es una programación de primer orden. Yo creo que esta es la gracia, que tengas la opción de elegir o bien un grupo de música de rock, o bien ver un espectáculo de circo, o ver un Medin Fuenla porque los compañeros y o te apetece esa tarde asistir a un concierto de rock, yo creo que esa es la gracia de esta programación, evidentemente con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha seguridad, que ahora mismo es lo que prima. En esta pregunta de a Pepe, el año pasado participaste también en esta campaña, ¿cómo va a ser este año? Cuéntanos. ¿Mi concierto en concreto? Este año queremos hacerlo mucho más bonito, vamos a hacer un concierto, vamos a contar con la revista de Gala Malikian, que es una crack y es una chica que viene del clásico, pero le encanta el rock, que ese perfil es el perfecto para lo que queremos hacer, y vamos a intentar hacer el concierto más bonito que esté en nuestra mano, con un piano de cola, con la bonita voz de Pula Gómez, es como, nuestro espectáculo en concreto, es un espectáculo de rock, de grandes canciones de todos los tiempos, cuy del de Cepedil, pero interpretados en una versión como bonita, con piano, con chelo, con una voz dulce, pero mostramos el rock en otra faceta, muy diferente también para acercar el rock al público que normalmente no escucha rock. Para Mónica, el llevar al público, en este caso a los artistas a la calle, es una novedad en relación a otros años, ¿cómo ha surgido esta idea? Cuéntanos. Bueno, pues esta idea en realidad surgió hace tiempo, porque lo teníamos todo previsto, como ha comentado Javier, tuvimos que hacer una modificación en la ordenanza de convivencia ciudadana que aprobamos en pleno en marzo de 2020, pero creo que además, estoy hablando de memoria, creo que fue en marzo, pues eso, que al principio de año Javier nos trasladó en ese momento esa necesidad de llenar la calle de luz, de música, de arte, y sobre todo de dar la oportunidad, que al final yo creo que es una seña, estamos todo el rato un poco dando vueltas sobre la misma, es una seña de identidad de Fuenlabrada y de las políticas culturales de Fuenlabrada, donde apoyamos a los artistas. En ese momento creo que, claro, estamos hablando, pues insisto, de hace más de un año, en algunas ciudades habían dejado de poder actuar los artistas y los músicos de calle, entonces nosotros pensamos que podíamos ser perfectamente el escenario perfecto para que pudiesen venir a nuestra ciudad a realizar, como decía antes, a mostrar sus creaciones y a que nuestros vecinos las disfrutaran. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna cuestión más. Podemos hablar de circo, podemos hablar de rock, o podemos hablar de lo que queráis. Oye, pues muchísimas gracias y esperamos que podáis acompañarnos en algún espectáculo de los que hemos diseñado. Venga, muchas gracias. Gracias. Gracias.